es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc valledupar el canal de nuestra gente tras una discusión en el barrio la nevada de valledupar un hombre identificado como jesús eduardo álvarez castro de 21 años fue asesinado de un disparo en el tórax el presunto homicida fue capturado en flagrancia por las autoridades y le incautaron dos armas de fuego según los testigos el hombre llegó sin mediar palabras y le propinó un disparo en el pecho luego el muchacho el hermano mío se bajó de la moto intentó meterse dentro de la casa del amigo refugiase y vino el malo cogió en el suelo a patadas y le pegó otro tiro en la espalda entonces eso no es justo lo que lo que le hizo a mi hermano nosotros fuimos allá la fiscalía y la fiscalía no nos dijo que ya automáticamente la denuncia se hizo porque se hizo la captura inmediata del sujeto la comunidad racionó como tenía que racionar porque por la injusticia que se le hicieron al muchacho que le hicieron al hermano mío que lo mataron porque le dieron matar la comunidad lo iban a linchar le saquearon la casa le destrozaron toda la casa por lo que iban a hacer justicia por su propia mano entonces pido justicia pido justicia el paro de transportadores que hoy cumple cuatro días ha generado un desabastecimiento de carne en agua chica debido al bloqueo de algunas vías del país la razón es que las plantas de sacrificio se encuentran ubicadas en ocaña cientos de bovinos que eran llevados para abastecer el mercado quedaron atrapados en medio de los bloqueos es que nosotros acá no tenemos una planta de sacrificio en el municipio de aguachica además la manifestación ha cobrado una víctima fatal un conductor de tractocamión identificado como albeiro echeverry murió la tarde del pasado miércoles en el sector de ramal de zapatosa en inmediaciones de curumaní según informes preliminares la causa del deceso sería un infarto el comando de la policía del cesar instaló el puesto de mando unificado en coordinación con las autoridades departamentales para monitorear la jornada de protesta de los transportadores de carga en el cesar y así garantizar seguridad y orden público es importante el diálogo que hemos sostenido con el gobierno nacional a través de un puesto de mando unificado nacional donde hemos estado desde el día lunes hasta hoy jueves que ya tenemos coordinación con el ministro del interior y el ministro de la defensa con el objeto de que esas acciones esos resultados que den a nivel nacional nos impacten en el departamento del cesar el atleta winder bermúdez obtuvo medalla de bronce en los 400 metros del para atletismo de 13 en parís categoría destinada a atletas con discapacidad visual moderada el deportista también logró imponer una nueva marca para las américas con un tiempo de 48,83 segundos en esta exigente prueba consolidando su posición como uno de los atletas más destacados en el continente en el barrio no valito de valledupar un hombre identificado como wilmer fierro atención de 20 años fue herido con dos impactos de bala mientras se dirigía a su residencia según testigos lo abordó y le disparó sin mediar palabra la víctima fue trasladada a un centro médico y las autoridades investigan los hechos para identificar quién lo hizo el canal cnc valledupar estará presente en el encuentro nacional de medios alternativos comunitarios y digitales que se llevará a cabo el próximo 12 y 13 de septiembre en la ciudad de armenia este encuentro es organizado por la presidencia de la república a través del ministerio de las tecnologías y comunicaciones y contará con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para enriquecer el papel de los medios de comunicación en el tejido social en cámara de seguridad se registró el momento exacto en el que dos sujetos protagonizaron un atraco a mano armada en una llantería del centro de valledupar donde con premeditación despojaron de sus pertenencias al propietario y a los trabajadores un hombre identificado como severino moreno melo de 50 años resultó herido con arma de fuego en un violento suceso ocurrido en el corregimiento las raíces en el municipio de valledupar según el reporte moreno fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta quienes le ordenaron detenerse al no acatar las órdenes uno de los agresores le disparó hiriéndolo en el búsculo izquierdo un hombre identificado como tomás alfredo angarita arrieta de 20 años fue apuñalado con arma corto punzante en el barrio tierra prometida de valledupar según relatos la víctima había tenido una discusión con dos sujetos lo que le ocasionó dos heridas en su espalda angarita fue llevado a un centro asistencial donde recibe atención médica en cumplimiento de una orden judicial el gaula de la policía capturó a jason herrera jaimes alias jason en un billar del corregimiento de san jose de oriente municipio de la paz se presume que herrera jaimes extorsionaba a comerciantes en varios sectores de valledupar exigiendo dinero a cambio de no ser víctimas de hurto además se cree que coordinaba la venta de estupefacientes en la zona el capturado fue puesto a disposición de un fiscal para su respectiva judicialización propietario de una tienda en el sector denominado los tres postes al norte de valledupar se enfrentó un delincuente que intentó asaltarlo mientras se encontraba en su negocio en cámaras de seguridad se muestra como el dueño del establecimiento en su rápida reacción evade el atraco y los delincuentes huyen del lugar en una motocicleta desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias tras una discusión en el barrio la nevada de valledupar un hombre identificado como jesús eduardo álvarez castro de 21 años fue asesinado de un disparo en el tórax el presunto homicida fue capturado en flagrancia por las autoridades y le incautaron dos armas de fuego según los testigos el hombre llegó sin mediar palabras y le propinó un disparo en el pecho luego el muchacho el hermano mío se bajó de la moto intentó meterse adentro de la casa del amigo refugiarse y vino el malo cogido en el suelo a patada y le pegó otro tiro en la espalda entonces eso no es justo lo que lo que él hizo a mi hermano no es justo nosotros fuimos ahí a la fiscalía y la fiscalía nos nos dijo que ya automáticamente la denuncia se se hizo porque se hizo la captura inmediata del del sujeto la comunidad racionó como tenía que racionar porque por la injusticia que se le hicieron al muchacho que le hicieron al hermano mío que lo mataron porque él era matada la comunidad lo iban a linchar saquearon la casa le destrozaron toda la casa por la iban a hacer justicia por su propia mano entonces pido justicia pido justicia a las 9 de la noche del pasado miércoles en el barrio la nevada de valledupar jesús eduardo álvarez castro de 21 años fue asesinado de un disparo fulminante en el tórax la víctima quien presentaba antecedentes por varios delitos murió de forma inmediata tras el ataque el hermano mío andaba vestido con franelilla él estaba en la casa él no hacía ni media hora que haber salido de la casa la bola moto yo se la ayuda a prender estaba contento conmigo no manito voy para la bomba echar gasolina llegó donde el amigo y el poco ratico me avisan que lo habían matado yo fui el lugar del hecho ya la policía ha llegado ya los hizo ya lo habían lo habían capturado mejor dicho sobre cuestiones de segundos el presunto responsable identificado como mario jose cuello pacheco de 44 años fue capturado en flagrancia por agentes de la policía nacional según testigos cuello llegó al lugar en una motocicleta y sin mediar palabras disparó contra álvarez causando su muerte la comunidad ante el acto de intolerancia quiso tomar justicia por mano propia destruyendo varas pertenencias de la vivienda del homicida el mensaje que le doy a la comunidad es que que denuncien que denuncien que para eso existen las leyes que denuncien que tampoco me duele porque es hermano mío sí y pues tampoco se puede coger la ley con la propia con las manos no se puede con la violencia porque violencia y cita violencia entonces que denuncien que no les dé miedo que denuncien que denuncien que nadie te va a matar nadie te va a tienen que denunciar para que se haga justicia y se acaba esta delincuencia que hay aquí en el valle está estos casos injustos porque este es un caso injusto este caso injusto este caso no 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 comparto con eso yo estoy indignado no sé o sea no 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 le encuentro palabra para decirle el atleta winder bermúdez obtuvo medalla de bronce en los 400 metros del para atletismo t 13 en parís categoría destinada a atletas con discapacidad visual moderada el deportista también logró imponer una nueva marca para las américas con un tiempo de 48,83 segundos en esta exigente prueba consolidando su posición como uno de los atletas más destacados en el continente la segunda experiencia paralímpica para el vallenato winder bermúdez culmina de forma extraordinaria con el histórico logro de una medalla de bronce en los 400 metros del para atletismo t 13 prueba en la que además del metal y subida al podio paralímpico logró imponer una nueva marca para las américas bermúdez culminó la final paralímpica con registro de 48.83 tiempo superior al logrado en tokio 2020 juegos paralímpicos en los que ocupó la cuarta posición logrando diploma paralímpico para el país en esta prueba sobre las pistas de parís el argelino atmani escander logró oro con 47.43 siendo la medalla de plata para rayota fukunaga con registro de 48.07 y el bronce paralímpico para el cesarense bermúdez quien con su desempeño logra el primer podio paralímpico para su departamento de la región caribe el paro de transportadores que hoy cumple cuatro días ha generado un desabastecimiento de carne en agua chica debido al bloqueo de algunas vías del país la razón es que las plantas de sacrificio se encuentran ubicadas en ocaña cientos de bovinos que eran llevados para abastecer el mercado quedaron atrapados en medio de los bloqueos es que nosotros acá no tenemos una planta de sacrificio en el municipio de agua chica todo tenemos que hacerlo es con ocaña que es la ciudad más más cerquita que tenemos por lo tanto cuando han pasado estos paros de hace más de 20 30 años siempre hemos tenido el mismo problema desabastecimiento del artículo de prioridad como es la carne sí y pues nuestra problemática principal es el matadero en qué significado tenemos más de cuatro administraciones buscando un beneficio para la planta de sacrificio de aquí agua chica porque no tenemos no tenemos planta y tenemos que suplir las necesidades en ocaña estamos preocupadas las madres de familia del municipio de agua chica por el desabastecimiento que hay en las carnes de cerdo de res de pollo además de esto también tenemos problemas con las frutas y las verduras que han alcanzado precios exorbitantes todo esto se debe al paro camionero que tiene bloqueada las vías de acceso al municipio y todos estos productos de la canasta familiar no han podido ingresar al municipio además la manifestación ha cobrado una víctima fatal un conductor de trato camión identificado como albeiro echeverry murió la tarde del pasado miércoles en el sector de ramal de zapatosa en inmediaciones de curumaní según informes preliminares la causa del deceso sería un infarto el comando de la policía del cesar instaló el puesto de mando unificado en coordinación con las autoridades departamentales para monitorear la jornada de protesta de los transportadores de carga en el cesar y así garantizar seguridad y orden público continuamos en el puesto de mando unificado hemos organizado a través de la gobernación del cesar es el criterio de la señora gobernadora elvia milena san juan seguir con los diálogos en el territorio en los bloqueos con los organizadores de estos bloqueos en el departamento del cesar de los cinco municipios que están bloqueados diálogo directo con los señores alcaldes hemos logrado con estos diálogos humanizar los bloqueos estos corredores humanitarios porque pasen las ambulancias que pasen las personas que tienen citas personas que tienen diálisis que van a practicarse diálisis bien sea en valladupar o en bucaramanga han podido pasar con estos bloqueos con estos diálogos que hemos realizado en el territorio es importante el diálogo que hemos sostenido con el gobierno nacional a través de un puesto de mando unificado nacional donde hemos estado desde el día lunes hasta hoy jueves que ya tenemos coordinación con el ministro del interior y el ministro de la defensa con el objeto de que esas acciones esos resultados que den a nivel nacional nos impacten en el departamento del cesar aquí seguimos tratando de que los bloqueos en el departamento del cesar puedan llegar a un feliz término logramos a través del diálogo el desbloqueo de el municipio de valladupar donde la gobernación fue actor principal lo mismo lo hicimos en el municipio de codax esperemos en dios que estos mismos diálogos podamos nosotros tener éxito y desbloquear el resto de municipios del departamento del cesar el peso del paro ya comienza a ser estragos en la canasta familiar en el mercado público de valladupar los productos que ingresan desde el interior del país y los santanderes comienzan a escasear la cebolla roja estaba a mil 500 la libra hoy está 3.000 la cebolla blanca estaba a 2.000 la libra está a 3.000 el tomate estaba mil 500 la libra está valiendo a 4.000 el pimentón estaba a 2.500 la libra está a 6.000 ya comienza a escasear no del totalmente de escasez es total no hay mercabastos está totalmente limpio vamos a mercabastos a surtir y perdemos la madrugada porque está limpio no hay está desocupado no hay nada imagínate un kilo de cebollín 24 mil pesos para dar eso una exageración de verdad que estamos bastante mal con el tema de los precios y además no entró hoy no entró mercancía no tenemos mercancía como te puedes dar cuenta todo está vacío porque no entró mercancía y si te vas a la otra sección encuentra tres cosas que me alcanzan para venderlos hoy ya para mañana no tenemos surtido que ofrecerle al público imagínate entonces claro la gente de los negocios está súper afectada con el tema las personas están muy estresadas debido al paro porque no sabemos si sea hoy mañana o pasado no sabemos hasta cuántos días puede durar esto así que yo le pido a todas las personas aquí el mercado que tengan paciencia y que todas las personas que vienen a comprar que traten de comprar y comprar más para que lleven más porque no sabemos hasta cuándo va a ser esto estás viendo canal el canal de nuestra gente upc presenta el clip rumbo a la acreditación institucional bienvenido maestro vincent gracias carlos de la habitación dos idiomas diferentes pero con un solo lenguaje musical se desarrolla este intercambio de saberes sobre la ejecución de dos acordeones totalmente diferentes profesor carlos cuéntenos la experiencia bueno muy muy enriquecedora a nivel académico a nivel técnico porque nuestros estudiantes y los estudiantes del conservatorio de parís hemos revisado hemos experimentado la parte técnica de una de las dos acordeones ellos la de nosotros la diatónica y nosotros la cromática bueno este intercambio internacional profesor vicen bienvenido a valladupar cuál es la experiencia que han vivido ustedes es una experiencia increíble como como se ve aquí es es la cosa del diálogo profundo que los alumnos de cada institución quieren aprender de las otras y eso es lo mágico de la música lo que estamos viviendo ahora te esperamos en un nuevo clip rumbo a la acreditación institucional en 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del cesar y hoy después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por ciento cincuenta y un mil doscientos noventa y dos millones de pesos se transformarán en servicios de bienestar para las familias de ciento treinta mil quinientos setenta y cuatro trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto en centro multiservicios gps alarma selle jota tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de seis meses y el gps te lo prestamos en como dato instalado y con garantía se acaban de robar el vehículo de placa señor mesa se encuentra usted bien que modalidad fue el robo a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el gps por favor diríjase a un calle de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten rueda seguro 4g por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 20 50 falle du par o nuestra cuenta instagram arroba gps alarma selle jota o nuestra página web www.gpsalarmasellej.com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 316-666-1017 en promociones el poderoso estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso ah y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso el ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar ricardo rojas osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al 318 401 0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13 a bis 07 ricardo rojas osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el corazón de baile dupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas en mariales plaza comercial experiencia de compra cobra vida ven y encuéntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti estás viendo canal el canal de nuestra gente en cumplimiento de una orden judicial el gaula de la policía capturó a jason herrera jaimes alias jason en un billar del corregimiento de san jose de oriente municipio de la paz se presume que herrera jaimes extorsionaba a comerciantes en varios sectores de valledupar exigiendo dinero a cambio de no ser víctimas de hurto además se cree que coordinaba la venta de estupefacientes en la zona el capturado fue puesto a disposición de un fiscal para su respectiva judicialización en un operativo realizado por el gaula de la policía fue capturado un sujeto conocido con el alias de jason en el corregimiento de san jason jose de oriente municipio de la paz en cumplimiento de una orden emitida por un juez de garantías alias jason fue entregado a un fiscal delegado para su judicialización este individuo es solicitado por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir extorsión y tráfico de drogas según las investigaciones de las autoridades alias jason coordinaba la venta de estupefacientes y extorsionaba a comerciantes en valledupar es una orden de captura que emana la fiscalía la dirección especializada contra el narcotráfico fiscalía número 60 de bucaramanga san grande un hombre identificado como severino moreno melo de 50 años resultó herido con arma de fuego en un violento suceso ocurrido en el corregimiento las raíces en el municipio de valledupar según el reporte moreno fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta quienes le ordenaron detenerse al no acatar las órdenes uno de los agresores le disparó hiriéndolo en el músculo izquierdo un acto de violencia se presentó en el corregimiento de las raíces jurisdicción de valledupar un hombre de 50 años identificado como severino moreno melo fue víctima de un ataque con arma de fuego por parte de dos sujetos que se movilizaban en motocicleta según relatos de la víctima los agresores vestidos con ropa oscura lo interceptaron cuando se dirigía a dicha población le ordenaron detener su motocicleta pero moreno decidió no acatar la orden fue en ese momento cuando uno de los atacantes desenfundó un arma de fuego y le disparó impactándolo en el muslo izquierdo moreno melo fue trasladado de inmediato a un centro asistencial de la capital del cesar su estado de salud es estable y bajo atención médica especializada las autoridades investigan el caso para esclarecer los hechos en el barrio novalito de valledupar un hombre identificado como wilmer fierro atencio de 20 años fue herido con dos impactos de bala mientras se dirigía a su residencia según testigos lo abordó y le disparó sin mediar palabra la víctima fue trasladada a un centro médico y las autoridades investigan los hechos para identificar quién lo hizo en horas de la noche del pasado miércoles un joven identificado como wilmer andrés fierro atencio de 20 años resultó lesionado por arma de fuego en el barrio novalito de valledupar según primeros informes la víctima recibió dos impactos de bala en la pierna izquierda el joven manifestó a las autoridades que mientras se dirigía a su residencia fue abordado por un sujeto que vestía camiseta blanca sin mediar palabra el atacante sacó un arma de fuego y le disparó directamente en la pierna izquierda fierro atencio fue trasladado de inmediato a un centro asistencial donde recibe atención médica las autoridades del CTI ya están investigando los hechos para identificar al agresor y esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque el canal CNC Valledupar estará presente en el encuentro nacional de medios alternativos comunitarios y digitales que se llevará a cabo el próximo 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Armenia este encuentro es organizado por la presidencia de la república a través del ministerio de las tecnologías y comunicaciones y contará con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para enriquecer el papel de los medios de comunicación en el tejido social el ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones MINTIC tiene el honor de anunciar la organización del encuentro uniendo voces encuentro nacional de medios alternativos comunitarios y digitales que se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre de 2024 en el prestigioso centro cultural metropolitano de convenciones de la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia este encuentro organizado en colaboración con la presidencia de la república el canal Telecafé y promoción audiovisual Colombia tiene como objetivo primordial fortalecer las capacidades y la influencia de los medios alternativos en Colombia a través de una agenda académica robusta y cuidadosamente diseñada el evento contará con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para enriquecer el papel de estos medios en el tejido social y comunicacional del país es importante destacar que el evento no está abierto al público en general el acceso solo será permitido a aquellos que cuenten con la debida acreditación garantizando un espacio de discusión y aprendizaje exclusivo y de alto nivel para los asistentes un hombre identificado como Tomás Alfredo Angarita Arrieta de 20 años fue apuñalado con arma cortopunzante en el barrio Tierra Prometida de Valledupar según relatos la víctima había tenido una discusión con dos sujetos lo que le ocasionó dos heridas en su espalda Angarita fue llevado a un centro asistencial donde recibe atención médica hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín fue ingresado Tomás Alfredo Angarita Arrieta de 20 años luego de recibir dos puñaladas en la espalda de acuerdo con la versión de la víctima minutos antes había sostenido una discusión con los presuntos agresores en la invasión Tierra Prometida de Valledupar trascendió que los sujetos lo abordaron cuando transitaba por la carrera 27 del mencionado sector y sin mediar palabras lo atacaron con un arma blanca causándole las heridas Tomás Alfredo Angarita Arrieta fue auxiliado por transeúntes quienes lo llevaron hasta el centro asistencial donde fue intervenido quirúrgicamente por este hecho la patrulla del cuadrante no ha reportado capturas pero los atacantes están plenamente identificados por el afectado propietario de una tienda en el sector denominado Los Tres Postes al norte de Valledupar se enfrentó a un delincuente que intentó asaltarlo mientras se encontraba en su negocio en cámaras de seguridad se muestra como el dueño del establecimiento en su rápida reacción evade el atraco y los delincuentes huyen del lugar en una motocicleta un intento de atraco se registró en una tienda ubicada en el norte de Valledupar en el sector conocido como Los Tres Postes cuando el propietario del establecimiento fue sorprendido por un delincuente que intentó despojarlo de sus pertenencias personales sin embargo el comerciante se enfrentó al atacante impidiendo que lograra su cometido el valiente acto del tendero quedó captado en las cámaras de seguridad del local lo que ha facilitado la identificación del agresor el gremio de tenderos manifiesta su preocupación ante este tipo de actos y hace un llamado a las autoridades para minimizar la constante delincuencia que se vive a diario las autoridades analizan las imágenes para dar con el paradero del delincuente y prevenir futuros hechos similares en la zona en cámara de seguridad se registró el momento exacto en el que dos sujetos protagonizaron un atraco a mano armada en una llantería del centro de Valledupar donde con premeditación despojaron de sus pertenencias al propietario y a los trabajadores cuando se disponía a cerrar su negocio en la noche de este miércoles 4 de septiembre la reconocida serviteca y llantería Palermo ubicada en pleno centro comercial de la ciudad dos individuos atracaron a Juan Carlos Lozada su propietario y a su equipo de trabajo un individuo que al parecer había estudiado las horas de apertura y cierre del establecimiento comercial se acercó a pie rápidamente mientras que su cómplice lo aguardaba en la esquina con la moto encendida cuando ya habían salido todas las personas que se encontraban al interior del negocio el atracador que portaba un arma de fuego tipo revólver encañonó al administrador de nombre Jesús y como un ave de rapiña le rapó de un manotón una cadena de oro que portaba en el cuello no contento con eso le quitó el reloj que tenía en su muñeca y procedió a encañonar y amenazar al resto del grupo para hurtarle sus pertenencias el atraco quedó registrado en la cámara de seguridad del negocio y tuvo una duración menor a un minuto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!